Oh my god, oh my god, oh my god Estoy en un mundo donde no hay nada Oh, ahí está Estoy en la jungla Se crea todo Todo alrededor mío Qué miedo En una jungla Hola a todos, soy Chihuahua Y hoy estamos jugando un Noobcraft Ya saben que soy un novatazo Y pues nada, ya saben que Pues no he sabido mucho nunca cómo jugar Minecraft Pero sí, que tenía muchas ganas de hacer Un videito para ustedes de Minecraft Y sobre todas las cosas y todo Y mira dónde estoy, tan lindo En medio de la jungla Con chanchitos Hola chancho Ey, no te enojes Mira, da vueltas sobre su propio eje Soy Chuck Norris y te mato Un percho Ok, entonces Vamos a empezar con esta aventura ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Sobrevivir los ataques de los monstruos Crear un mundo entero Hacer esto todo bonito Para ver si después Tal vez lo abrimos al público Y que la gente venga a ayudarme Esta chuleta Con la que estoy cortando Los árboles Tiene que ser así Como una chuleta hecha de acero Entonces vamos a empezar A recolectar cosas Que me ayuden para mi casa Para mi casa De minecraft Estoy diciendo minecraft Porque me gusta Pero pucha Es un juego muy complicado Para mi mente Tan simple y sencillona Pero vamos a tratar De ser No voy a decir que expertos Porque experto No creo que yo llegue a este En este juego Pero vamos a tratar De hacer algo divertido Uy Ok Entonces Lo primero es lo primero Vamos a convertir Este montón de madera En un montón de cositos Y hacer un craft table Porque Porque por supuesto Ya es hora de Primero conseguir Cosas Pongámosla aquí Y empecemos a craftear Ok Necesito A ver Necesito palitos Yo creo que 12 16 palitos también Y necesito herramientas Entonces vamos a hacer Un pico Siempre es importante un pico Ajá A ver Vamos por acá Hagamos un hacha Para poder cortar Mejor el saca Los árboles Eso Hagamos Una pala Y creo que Una espada estaría bien Ok Eso Ponemos la espada acá Es de acá Y acá Lo demás Por ahorita me lo puedo ahorrar Yujú Que linda mi hacha Que lindo Ahora necesito Saben que lo que siempre me pasa Cada vez que juego minecraft Me entretengo Buscando cosas Haciendo casas No sé cuánto Y luego nunca encuentro Las putas ovejas Para hacer Ahí está Comida Y luego nunca encuentro Las ovejas Para hacer ¿Cómo se llama? Una cama Y cuando llega la noche Es un despiche Porque están Todos los bichos Todos los malos Ey Chanchito Muere Uy Este dio más de uno Un montón de chuletas Chuleta Brother Chuleta Creo que sí En Panamá Ok Tengo que salir de la jungla Porque aquí no voy a hacer mi casa Ni a putas Es cierto que no podía Brincar en estos A ver Si era cierto No me acuerdo Si se podía subir Vamos a ver Salgamos de la jungla No quiero estar en la jungla Escucho gallinas Gallinas A ver Ahí hay unas gallinas Hola Vamos a ver Coger pollo Siempre es bueno Tener mucha comida Y plumas Que la verdad Ni me acuerdo Para qué servían Creo que servían Para hacer ¿Qué era? Para hacer Flechas Sí, seguramente Que las flechas sirven Ok Ahí hay otro chanchito Que morirá A mis manos Perdón Cerdito Vaya Estoy matando La puta cosa Uh Un cactus A ver No estoy seguro Para qué sirven Pero me lo llevo Ok Aquí hay arena Estoy seguro Que me va a servir Para hacer ¡Ajá! Esto es perfecto Vamos a conseguir Un poquito de piedra Para hacer un pequeño ¿Cómo se llama? Upgrade De mis herramientas Por cierto También después Voy a buscar Oro Porque recuerdo Que alguien me había contado Que con el oro Puedes hacer Un reloj Que me parece súper útil Porque cuando estás minando En las cuevas No está el sol cerca Como para ver ¿Qué hora es? Y entonces no sabes Si es de día o es de noche ¿Ves? Aquí se ve el sol Está arriba En mediodía Y A ver A la jungla No me vuelvo a meter Los cactus Voy a coger un par de cactus Es más Tuk Jejeje Ok ¿Qué es eso? Calabazas en un árbol No sé Voy a ir por las calabazas No ¿Qué es eso? Esas cosas No sé Eso Yo nunca lo había visto Vamos por ellas Opa Papayas No, ¿qué es esto? A ver Uy No sé que acabo de agarrar ¿Qué es eso? A ver Vamos, ¿qué es eso? ¡Ah! Coco Beans ¿Qué tan chiva? Puedo hacer chocolate ¡Ah! Ok Vamos a ver Sigue mediodía Estamos bien de hora Madre, tengo que ir de la jungla Vamos a buscar ¿Dónde están las ovejas? Ovejas Ah, no Pero primero vamos a hacer Herramientas mejoradas Qué lindos todos Opa Ahora sí No, sí, está bien Después ya veremos Qué podemos hacer con eso ¡Vamos a explorar niños y niñas! ¡Uhú! Siempre me dan ganas Cada vez que me encuentro esas ¿Cómo se llama? Eh Minas naturales Me dan unas ganas de entrar Y ahí es donde siempre muero ¿Aquí qué es? Aquí Nada ¡Uy! Se hizo la luz Se hizo la luz ¡Mira! Todos los árboles ¿Dónde termina la jungla? Y el desierto Madre, todo está mal Es puro jungla y desierto Me está dando hambre ¡Oh! ¡Las ovejas! ¡Excelente! No tengo metal Como para hacer tijeras Entonces Sorry ovejas No me gustaría matarlas Pero Tengo que Ajá Creo que ya tengo suficiente No Me falta Me falta Una oveja Ok, ahora sí Las maté Las maté las ovejas Uy, vamos por un poquillo más de 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 Chocolate Oveja Tú tienes suerte Porque ya tengo suficiente Ya no te voy a matar a ti ¿Y si en la jungla Me hago algo de casa? No Toda esta zona No me parece propicia Para hacer casa Pero me voy a llevar Un poquito de Arena Porque siempre ocupo La arena para Hacer Para hacer ventanas Y tal vez ocupe Mucho vidrio Eso Yo creo que ya Aquí con esto Es suficiente Vamos a ver Cuanto tengo Si tengo 45 Loquecitos 46 Ajá Eso es lo que quería ver Los planicies Las vacas Todo es perfecto Tengo hambre Vamos a comerme Un raw chicken Uff ¿Ya se me acabó la comida? No, todavía tengo chuleticas Chuleta Y antes de que me empiecen A matar todos Ahí en los comentarios Ya sé que las puedo hacer Cocinadas Pero por ahorita Ni me preocupo Porque estoy viendo Que tengo Un excedente De animales Entonces Los consigo Ay, se me escapó ese Tengo mala puntería Pero está en este juego No juegas Ok Vacas Uuuu Uuuu Pobre Ajá Me dio cuero también Perdón Vaca Perdón Me gustaría no matarlos Pero saladas Uy, aquí está la otra Que se había escapado Y ahí está Cuero y carne Vamos a agarrar Un poquito más de madera Ajá Qué diferencia Cómo corta Cómo corta Entonces El cielo El sol está por ahí arriba Ya deben ser como las 2 de la tarde Toda esta zona Todavía no me convence Así que no creo que vayan a ser Mis Poblados por aquí Pero ahorita vamos a ir a buscar Un poquillo de metales Y cosas Ni, 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 ni Ni, 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 ni Cojamos los honguitos Wip Vamos a cogerlos con Eso No estoy ni seguro Para qué sirven los honguitos Pero ya me sirvieron de algo Uuu Una montaña Que habrá en la montaña Vamos a ver Si me encuentro por ahí Alguna de esas cuevas Que yo siempre digo Esas cuevas peligrosas ¿Dónde está el cielo? Uy, el sol Ya se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Uuu Ok, ya Siento que me voy acercando más A las zonas Perfectas para ¡Oh! Chururú Qué miedo Aquí hay monstruos a veces A ver A ver Eso Oh, 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 oh Oh, oh No, con esto Tengo miedo Ok Suficiente Vamos esto por acá Esto por acá Y Subamos a la A la brava Eso mismo Ah Oh, damn it Se va a hacer de noche Esto se vuelve peligroso Pero todavía no es de noche Sigamos por acá A ver qué encuentro Todavía no es de noche Antes de que vengan los bichos Uh, tengo una idea Se me acaba de ocurrir una idea Que me habían contado Que se podía hacer Por favor Que sea cierto Porque si no estoy jodido Pero vean Lo que voy a hacer es Si se me hace de noche En lugar de ir a buscar Cómo encontrar la cosa Como si fuera a par del agua Voy a tratar de hacer Un refugio aéreo Ok Uh, perfecto Es lo que quería Quería Exactamente Vamos a ver Para poder hacer Unas cuantas antorchitas Para no tener miedo de noche Eran de noche Y la chinita Tenía miedo Tenía miedo Ah Ok Vaya Van a salir todos los bichos Pero voy a agarrar Todo el carbón que pueda Antes de hacer Mi refugio aéreo Van a ver a lo que me refiero Voy a hacer una cama Y voy a hacer un refugio aéreo Y si funciona Como yo Como me dijeron que funciona Fuck Ok Yo creo que ya tengo suficiente Luego agarro más Oh my god Cuidado que salen los bichos Cuidado que puede que salgan los bichos Uh Mira 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 Ahí hay sugarcane Son Eh Cositos de azúcar Sirven un montón Porque También puedo hacer papel Ajá Y para que sirve papel No tengo la más mínima Puta idea Oh no Ahí hay un huesito Ahí hay un huesito No 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 Vamos Vamos A quitar esto de acá Poner La tierra Y A probar el experimento Que me dijeron Vamos a ver si es cierto No 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 Oh my god Esto es mala idea Es que claro Tengo que hacer esto En un lugar donde no me vean Fuck 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 A ver Hay huesitos Vamos No No huesitos Oh my god Oh my god Me está matando Me está matando Quiero que no me mate Oye 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 como chango Oye como chango Oye como chango Ok Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vamos a probar de nuevo A ver Ok 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 Eso 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 Bien alto Bien alto Bien alto Bien alto Ok Creo que aquí estoy suficientemente alto Y ahora para no matarme Vamos a tratar de hacer Esto así Tengo miedo Vamos a ver Son cuatro Ah que idiota Puse mal Ahí está Y la última Y entonces Vamos a ver Primero me tengo que comer esto Antes de que me muera Oh my god Oh my god Ok Shoo Shoo Vamos a poner este acá Vamos a hacer La cama Con lo que conseguí antes Eso mismo Ponemos la cama Acá Mae Cuidado me caigo Y debería hacer Unas antorchitas Con los Cositos Por si acaso Ok Vamos a poner una antorcha Por ahí Eh Una suficiente Es porque no quiero dormir En la oscuridad Tengo miedo Ah mira que lindo Mira 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 Esa montaña está como incompleta Es porque no llega hasta allá Vamos a ver si es cierto Y madre cuida Me caigo del hueco Puedo dormir Ha 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 haaaaa Uh... Gracias.